Mantienen un monitoreo constante de los parámetros para garantizar el proceso sin contratiempos. La unidad número 4 ya aporta megawatts, situación que favorece al Sistema Electroenergético Nacional. La unidad va a entrar en muchas mejores condiciones desde el punto de vista técnico, que va a garantizar más estabilidad. Nosotros estamos estimando que la unidad pueda llegar a generar 130 megawatts de manera estable y es la situación con que la unidad va a entrar ya en funcionamiento y cuando estabilice ya la termoeléctrica va a tener la unidad número 3 disponible a 150 megawatts y esta unidad número 4 estimamos nosotros en 130 megawatts. Luego de 81 días de parada por mantenimiento, los trabajos en el área de calderas incluyeron varias etapas importantes. Los trabajos principales fueron dirigidos a la caldera para restablecer las condiciones técnicas de ella donde se trabajó esencialmente los calentadores de aire regenerativo que se le sustituyeron los cestos que conforman este calentador. Se cambió una superficie de intercambio importante en la caldera donde se habían concentrado más del 90% de las fallas desde su última intervención general hasta la actualidad y se cambiaron muchas juntas de expansión de gases, de aire y gases en la caldera y se realizaron mantenimiento a los equipos auxiliares de caldera. Se intervino también la turbina donde se desarmaron las válvulas de vapor, se hicieron mediciones, se hicieron correcciones. En el generador se cambiaron los sellos de hidrógeno que tenían problemas, se trabajó, se reparó sobre ellos y se dejaron ajustados. Es así que desde Cienfuegos se incrementa el nivel de carga en la central termoeléctrica más eficiente del país. Aliena Armas Enríquez, Notisur.